¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy este tenía una revista Y este tenía un reloj Miren, bueno, lo vamos a dejar de momento No voy a tomar en cuenta los zombies Falta que alguno me deje cigarros En algún minuto Eso no ha pasado En una instancia pronta Y estoy corto de armas La verdad, miren aquí hay abundancia 100 La mochila La verdad es que con el poco loot Se está haciendo cada vez más complejo Más difícil Vamos a ver si alcanzamos a pescar algo En los inicios Y ya con eso vamos de vuelta a matar zombies A limpiar un poquito más Despejar Y ver si encontramos Por fin cigarros Que sería una bendición Y alguna que otra herramienta Porque la verdad La otra opción sería Que me fuera con Que me fuera puras lanzas Que si Que en un comienzo lo voy a hacer De hecho ahora yo pretendo ir a pelear con lanzas Pero no es mi opción favorita Siendo sincero Pesan mucho Ocupan mucho espacio Duran poco La verdad Entonces como prioridad No las tendría Y estos están en estado bastante Destruidos Necesito pescar algo antes de que me muera de hambre ¿Qué está haciendo? ¿Por qué dejo de pescar? Abundancia cero Y no pesco nada A ver Aquí tenemos abundancia de pesca Mochiles Perfecto Estoy justo atrás de un árbol Así que esto es bastante peligroso Pero es que Y son las 7.20 Va a empezar a oscurecer Pero es que no nos queda de otra Necesito mucho El tema de la comida De hecho si no fuera por la pesca No sé que hubiese hecho Antes Tengo la esperanza Igual de que algo va a caer Aunque para ser sincero Creo que El problema es del señuelo Acción Profundidad intermedia Movimiento muy llamativo Propiedades del señuelo Puede atraer Y me salen solo símbolos de interrogación Igual es por el señuelo Hago un último tiro más Y si no Rebuscar no más Que los insectos Podría ser la última salvación Es que estoy En un momento tenso En un momento tenso A ver ¿Pesco algo? Bien Bien Pésimo de hecho Nos quita uno de hambre Esto no me sirve para nada Pero al menos sé que está pescando Necesito que sea algo contundente Algo que nos sirva A ver cómo estamos en habilidad Rebuscar casi la llevo al uno Y pesca Nos falta un montón Mientras no lea libros Difícil que suba La verdad Aunque Cocina y primer auxilio Así que Hemos avanzado Pero está complejo la verdad Y Se me olvidó la salud Estoy vendado De verdad que tengo una herida en el pie ¿Ahí pesco algo? Unas ramitas Uy Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Deprimido Podría tomar un antidepresivo Yo creo que Toma algo más Y Hago que se tome un antidepresivo La verdad Por favor Que tomes Algún pececito Útil Algo Algo grande Porque una palometa pequeña De 5 centímetros Que nos causa más infelicidad Que cualquier otra cosa No es la respuesta A ver Otras ramitas No Es que nos está yendo Pero pésimo con la pesca Uf Bueno Al menos nos da experiencia Necesito subir pesca Pero con urgencia Porque si sigo así De seguir así Vamos a tener problemas Con el hambre Nos va a bajar la salud Solo por el hecho De tener hambre Y en capítulos anteriores Ya le hice comer A esta comida De perro Vale Una perca No es de las mejores Pero Pero mira Nos puede ayudar El pez más voraz Del planeta Ataca en grupo ¿Esto es lo mismo Que una piraña? No lo sé Pero en esta circunstancia Lo voy a cocinar De todas formas Para subir Cocina Que cocina Igual estoy llegando Ya para subir El primer nivel A ver Otra opción Sería Irme con Las dos hachas Que tengo buenas Y nada Lootear todas las cintas Pegamento Y cosas que pueda encontrar En el camino Para reparar Cuando ya No me sirvan Están esas dos opciones Llevar la hacha Para poder hacer lanzas Puedo directamente Usar el hacha Para pelear Porque Si lo piensan bien Yo soy leñador Entonces ya tenía Dos puntos de hacha Y estoy subiendo Al tercero ya Entonces Tener tres puntos En el hacha Es bueno Reducción de fuerza Y curación Muy hambriento Lo ideal Sería partir De día Sin hambre Obviamente Sería lo ideal La verdad Pero Escenario difícil Para qué les voy a mentir No sé No sé si pueda lograr Algo Sin Estas condiciones Que la pesca Está siendo Muy Muy complicada Información Leñador Ahí está la información Chicos De lo que tengo La voy a ir pasando Por si hay alguna Otra peor camarilla Ya Uy Esta es peor Que la anterior Un centímetro menos Bueno Les voy pasando Por acá encimitas Chicos Por si se quieren Poner Lo mismo que yo Pesqué ramitas No me sirve Me puse Mucha sed Negativo Que me da Seis puntitos Hemofobia Que eso Mejor ni se lo pongan La verdad Me da cinco puntitos Pero la verdad Lo tiene tenso Todo el tiempo Y hay muy poco cigarro Comilón También Me tienen problemas En estas alturas Pero me da cuatro puntitos Desinteresado en el reciclaje Yo creo que ese A pesar de que hay poco loot Es buena opción Menos cuatro Porque este recoge Básicamente La Miren Desinteresado totalmente No verán los casquillos En el suelo Y eso De andar recogiendo Los casquillos Es Una lata La verdad Y con esta configuración No sé si Es buena idea Usar armas de fuego Así que Este sí que lo recomiendo Y nos da cuatro puntitos Duro de oído Negativo Cuatro puntitos Menor radio de percepción Menor rango De audición Este igual es malo Tal vez Pero me lo puse también Fumador Pensé que iba a encontrar Más cigarros Es que esta ya la pondría Igual Aunque tengo Aunque no he encontrado Cigarro y todo Porque si no Los cigarros no sirven Para nada En el juego Entonces Es que mejor Que darle una utilidad Y tener cuatro Muititos extra Siguiente Propenso a enfermar Esto mientras no pasemos frío No nos mojemos Y todo eso Está bien Así que Menos cuatro Cuatro puntitos más Perfecto Visible Soy más de matar zombies Que de esconderme de ellos Así que también me viene bien Cuatro puntitos extra Estómago delicado No voy a comer nada podrido Y eso está claro Porque quiero hacer compost Otras cosas Así que otros tres puntitos Perfecto Lector lento Esto está pésimo En el caso Que lo hice como servidor Porque no tengo Para acelerar el tiempo Esta configuración La había hecho en una partida Para Bueno Para un jugador Y con Esto de poder manipular La velocidad del tiempo No se podía acelerar el día Etcétera Y no me iba a afectar Pero en este minuto Si me afecta Así que Evítenla Pero igual Si quieren esos dos puntitos Lo ponen Torpe Hace más ruido Cuando se mueve Soy más de pelear con zombies Como dije antes Así que también Dos puntitos extra Y ahora empezamos con lo bueno Espalda de hierro Esto creo que es de leñador Me viene con leñador Igual que señor de las hachas Viene con leñador Ligado a la profesión Claro Y dice Está en tus genes Puedes cargar un 50% más De carga base Gracias a eso Puedo andar con más mochilas Rompe las puertas El doble de rápido Con un hacha Ataca con hachas Más rápidamente Bien También la verdad Amante de la naturaleza No le afecta Las condiciones climáticas Adversas Bien también Hábil Movimiento rápido Objetos Del inventario Súper bien En este caso Que hay que además Ordenar las cositas Del inventario Mecánica para novatos Sabes cómo fundir plomo Esta la verdad No tiene sentido Lo que hice La agregué No debía haberlo hecho Ojos de gato Me sigue pareciendo buena Ahí pesqué Una piraña Hoy Qué mal la pesca hoy Aprendí rápido Importantísima Nos aumenta la experiencia Ganada En cada cosa que hagamos Así que esta iba Sí o sí Bueno Piel dura Que ya la deben conocer Atlético Y fuerte Por eso Gracias a esas Tres últimas Tenemos donde tenemos Los puntos De estado físico Y fuerza Eso me ayuda un montón Para enfrentar a los zombies Veamos Yo creo que Si pesca algo más Genial Si no No importa Ya con esto Podríamos tratar De hacer algo No mucho Pero bueno La piraña está viva Todavía Fue un mal día De pesca La verdad Uno más Que pesque Uno más Y ya con eso Dejemos la abundancia En cero Un pececito más Por favor Y ya nos podemos Ir preparando Para nuestro nuevo Día de exploración Hoy Estoy tomando Juguito Juguito natural Además Mira que bien Mira que bien Alejados Por un tiempo De las energéticas Ya este último lanzamiento Si se carga la barra Y no pesco nada Me voy porque Ya no veo absolutamente nada Si me aparece un zombie Lo voy a súper lamentar Porque armo un rato más No vale la pena Así que por favor Atrapa algo Uy ya Una última Una última Vamos que se puede Ya Nos vamos Nos vamos Si ya no pescaste No vas a pescar ¿Por qué no? Ahí está No veo absolutamente Nada Bueno Las ventajas de tener un lago Que no importa Si lo veo o no Termina llegando A la casa igual Ya Refrigerador No me dejé Ni una sorpresa Qué mal A ver Cortar filete Todo Vamos a filetear Todo lo que pueda Ser fileteado Y bueno Estas dos ya No se pueden Nada Como se pueda No más Encender Menos siete hambre Me da cada una De esas Al menos le quitamos La infelicidad Bueno y estas dan Menos uno Y quince infelicidad La verdad es que no me sirven Para nada Las voy a cocinar Las voy a dejar En el refrigerador Pero no las voy a comer Voy a esperar A que se pudran Y luego si tenemos Un compostador Ya las pondré ahí Me parece Mucho más Inteligente Para quitar dos de hambre Y tener Más treinta De infelicidad Entre ambas No No me parece Un buen plan Y voy a dejar Que se cocinen Obviamente Por el hecho De que Así subo Cocina Era una Era su Apagar Siempre Importantísimo Apagar las cocinas Porque Si no Ocurren desgracios Yeah Estas pirañas Ah Me quitan menos dos No Una quita menos dos La otra quita menos uno Y bajó un poquito La infelicidad Pero de todas formas Esto no lo voy a comer Comer Ya Entonces Lo que les decía Vamos a ir dejando Desordenado Mientras tanto Las cosas ¿Por qué está pasando? Ah No cabe aquí Por el peso Claro Vamos a guardar Hasta las ramas Aquí es importante Guardar Todo lo que se tenga Que guardar Vamos a pasar Una vendita Para acá Mascarilla No creo que ocupe De momento Es más Si la llevo a ocupar Va a ser en la casa Así que No olvidamos Y tengo dos Además No, estamos bien Igual me como un ketchup Oye Qué buena idea Porque mira Ya me subió a tres esquinas Y no puedo andar así Es muy rico Se me va a comer un ketchup Ya Y la infelicidad está Pero Tomar píldora Un antidepresivo Ketchup vacío A lo que llegué A comer ketchup A ver ¿Me podría arriesgar Con estas vallas? No Ni de broma Estas se ven Súper Como Buenas Pero no No, no, no No voy a caer No voy a caer Me voy a llevar Unas hachas Eso sí que sí Si se rompen Bueno Las traigo Las dejo igual que estas Y ya Se arreglan luego Pero es que Es importante llevar hachas Más que importante Llevar hachas En realidad Tengo algo En esta mochila No Más que importante Llevar hachas En realidad Es importante Llevar un arma Pero es que El hacha Por último Puedo Tolar árbol No todos los árboles Dejan sacar la rama Al parecer O eso ¿Cómo fue? Que yo A uno leí clip Y me salió la opción De sacar una Una rama En su momento A lo mejor Tiene que ser A lo mejor Tiene que ser Con otro Con otra herramienta Y no con el hacha No lo sé Pero creo que tengo Una lanza En algún lado A ver No No me quedan Esto sí que es trágico Al parecer No me quedan Ah No importa Me voy a ir de noche Nomás muchachos Creo que Es riesgoso Pero es que ya son La 1.30 Y se hace El día a las 4 y algo 4 y media No En realidad Como a las 5 Pero bueno Mira ya van a ser las 2 3 horitas Y es como lo que Me voy a tomar Más menos En En llegar Así estoy llegando De día Recuerden que Como es servidor No necesita dormir En eso Sí me molesta un poco Pero bueno De hecho me perjudica Más que me ayuda Como les expliqué antes Aquí Ojo Que se están empezando A descomponer Ahí Escucha un zombie Y no me Vamos a romper Este cuchillo Primero La verdad Es que se ve Súper poco Nada interesante Se están empezando A descomponer Algunos zombies Eso sí que es buena noticia Que vamos a poder Vamos a poder Empezar a sacar Gusanos de ellos De hecho Si encuentro Una pala Y un saco También me viene bien Así puedo buscar Gusanos yo mismo En la tierra Y creo que ahí Sí que la pesca Va a cundir más La verdad Bueno De momento Ya son las 2 10 Estoy muy deprimido Esto vemos Creo que es la última ¿La tomó? Sí Era la última Ya Si eso No me baja Un poco la depresión No sé cómo hacerlo O sea Sé cómo hacerlo Tendría que leer Ahí algunas revistas Y cosillas Un libro rojo Un libro rojo De hecho sería lo ideal Pero como tengo puesto Lector lento Todas las cosas Que lea Así como libros Va a ser Fuera de cámara Obviamente No los voy a Someter a tal Tortura A menos que Igual estaba pensando Estos días Chicos Empezar a A streamear En directo En Twitch Ahí sí que los sometería A la tortura Porque Sería en vivo Todo Pero también Ustedes podrían estar ahí Poniendo comentarios Yo mientras dejo El personaje Leyendo un libro Puedo ir leyendo Los comentarios De forma cómoda Igual no sería una mala idea Me lo estoy planteando Bastante Los videos en YouTube Por supuesto Que van a continuar Una cosa No va a quitar La otra O igual Podría ser aparte Una serie Para YouTube Y otra Que sea En Twitch Porque en Twitch Podría estar Más horas seguidas Ahí tendría que Pensarlo bien Y no sé si me gustaría A YouTube Subir un video Tan largo Probablemente no Ya viene Ya son las 3 de la mañana En 2 horas más Se hace de días No me llené la botella Acá hay una casa Sí Y se quedó Con mi cuchillo No tiene daño Esta Sí Looté bien Este lugar Sí Sí Es que en realidad El loot Es muy poquito Llenar Ahora sí Nos vamos Si nos vamos a ir con hambre Una cosa Pero ya con hambre y sed No tiene sentido Cosas buenas Cuando nos salga La tercera esquinita Vamos a comer otro filete Y La depresión está empezando A bajar un poco Miren Están sirviendo Los antidepresivos Creo que el segundo Que tomé Fue innecesario Se me olvida A veces que toma Toma tiempo Igual Que haga efecto A ver por ejemplo Si pongo en este árbol Cortar rama del árbol Ahora sí me salió ¿Vieron? No estaba loco En algunos árboles se puede Hacer lanza Perfecto ¿Y en el mismo Me dejará hacer el árbol? Sí Uy No me asustes De esa manera A ver Vamos a ir con el cuchillo Hacer lanza Ah ya no puedo sacar otra Perfecto Ya entiendo O sea Igual tienen como su stock Pero no pasa nada Está lleno de árboles aquí Vamos a probar Con el de acá Es raro Como que No todos los árboles Te dejan O cada cierto tiempo A lo mejor te deja No lo sé Pero al menos Tengo dos lanzas Puedo sobrevivir Un tiempo más Sin ocupar Las hachas Directamente A pesar de que soy Leñador Y me sirven Me sirve un montón Pelear con hachas Un poquito de luz Y ya son las 4 De la madrugada Esta es la zona Que sonó La alarma Y me puse a limpiar Como un Psicópata El hizo el estómago Primero Y luego lo mato Mira y siguieron llegando Un bolígrafo Un bolígrafo Un casquillo No me interesa nada La verdad ¿Ustedes? Algo que se me pasara Por ahí Para entrar acá Necesito una palanqueta No tiene ventanas Este lugar Ah Palanqueta Cien por cien Ojo Ojito Ojito Me voy a equipar Una lanza Ahora sí ¿Reloj digital? No Pensé que era De los otros Me lo llevo Por supuesto El día que quiera Poder puentear autos Estoy seguro Que voy a agradecer Esto de estar Recogiendo los relojes Eso Ah Sigamos nuestro camino Ya son las 5 de la mañana O sea 4.40 Bueno Casi lo mismo ¿No? Vamos a matar A este amiguito Mira lo que duran Las lanzas Que esta me la hizo Hace nada Ya se va a romper Se rompió ya Me equipo otra Me equipo otra Y esto al suelo Voy a tener que usar hachas Finalmente Si o si Las lanzas duran muy poco Que igual Eso tiene que ver Con mantención Parece La durabilidad ¿No? Igual me terminan durando más Ay ¿Por qué ¿Por qué fue ese ruido? Ahí está No lo veía Pero nada Creo que aquí fue Donde tuve que salir Arrancando Es buena idea Meterme aquí de nuevo No Ay Se rompió Ay Me tengo que volver A ir de aquí No No voy a usar cuchillo Porque es muy riesgoso Vamos con la Con el hacha No más Ya además somos lañadores Así que Mira Subimos a otro Más justo A levelear el hacha 5.30 de la mañana Debíais empezar a hacer De día ya Oh Eso no es bueno Los voy a revisar después Valió la pena Salir de noche Yo diría Esto sí me sirve Esto también me sirve Billetera No Una bolsa de asura Por acá Venda Sucia Igual me llevo Si me la llevo Y la limpio Imagino que la venda Debe ser mejor Que Que era un retal De tela ¿No? Más firme Ninguna bolsa De basura Esto también me sirve ¿Qué me iba a pensar Que terminaría Recogiendo insectos Y basura Este lo revisé Vamos a una bolsita De basura Necesito cuatro Luego para hacer El recolector Esto está bueno Chatarra Uy ¿De dónde salieron Todos ustedes? Guardar la calma Y enfrentarlo Ya Ah, vienen Vienen por todos lados Acá Claro Corre un poco Todavía no me dan Cigarros Se están metiendo Con un fumador Con el fumador Equivocado Ese tiene una tonfa Está bueno El problema es que A ver Lo que no me gusta Del hacha Es que estoy Rompiéndole la ropa Ya Otra tonfa Ya También está bueno ¿Se tendrá tonfa También? No No, tiene un cuchillo Enterrado creo Pero es de cocina Nomás Ah, no De casa Perfecto A ver Dentro de todo Estuvo Bien Perdimos un hacha O sea Estamos perdiendo un hacha La verdad Porque todavía Todavía dura Pero Ganamos dos tonfas Y unos cuantos cuchillos De casa Tres agujeros Necesitamos bolsas de basura Motilla de refresco Motilla de aceite Ah, y aquí me van a encerrar Me sorprende que aún Tétano oscuro Siendo ya de día ¿Se puede montar? No me acuerdo Creo que no Además con la música Del juego Es mucho más Tétrico Me gusta Yo no sé Cómo no me había dado cuenta Que era tan buena la música No la había puesto antes Este lo jugaba Sin nada de música Ojo Cortador de leche Caja de plástico Fuera Fuera todos Uy Vale Uy ¿Tendrá tonfa? Sí, tiene tonfa Tengo el corazón Tengo el corazón a mil En el personaje Mira tonfa Linterna No lo voy a tomar El rifle Odienme Pero no No lo vamos a usar No lo voy a hacer Es un pan O sea Un cuchillo para pan Creo ¿Cómo voy a adivinar cuál de todos es? Otra alarma Creo que la tunté No Otra alarma Otra alarma Problemón Que nos metió Esa alarma Ya Veamos si puedo entrar aquí Vale Esto sí me sirve De hecho En otras series Creo que ni las tomaba Porque Como había más loot Lo veía innecesario Pero aquí Falta revisar Estos basureros De acá Completamente Sin bolsa De basura Ay Uy Rompieron acá Ojo Vamos a revisar Si dejaron Tubos metálicos Parece que no Parece que no Dejaron tubos metálicos Uy No Estuve yo en este estacionamiento Peleando contra Medio mundo Creo que no se ha calmado Mucho la cosa Voy a hacer un vistazo Rápido al mapa Porque Yo quiero venir para acá ¿Por qué me desvío? Es para allá Vuelvo a hacer lo mismo Es por ese caminito De aquí ¿Son policías? No Creo que no No Voy a empezar a meter Lo eléctrico En la mochila La mochila Que está dentro De la mochila Ok Perfume No, 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 no Vamos a Acoplar Oye Tres tonfas Nada mal Mira Hay una a cada lado Y esta hacha Ya con El estado que tiene Yo creo que la voy a ocupar Hasta que Finalmente Se rompa Desapareció el cuerpo De un zombie Uy Un apicultor Para los que vieron La serie anterior Chicos Todo lo que busqué A uno de estos Tengo que pegarle Con la tonfa Lo lamento mucho Pero Y este traje Me lo llevo Pese lo que pese Me lo llevo a la casa A ver Ya se ve que está roto Se ve que tiene hoyos Así que El día que aprendamos Sastrería Lo arreglo Pero no quería hacerle Más hoyo Yo con la Con Con el hacha Mira Nada mal Esto lo voy a guardar ¿Cómo está? A ver Examinar No sé Si tiene hoyos La verdad Ah si Agujeros cuatro Uff Está bastante mal Pero mira Tarrito de miel Guantes El sombrero Que tiene hoyos también Parece que no Uy Los que vieron La serie anterior Van a saber Todo lo que sufrí Por el traje De avicultor Ahora lo encontramos En el camino ¿Qué es esto? De carbonato de sodio No sé Para qué sirve Lo llevo Semillas desconocidas También Grata sorpresa La verdad De hecho El título del capítulo Sin duda Va a ser Traje de avicultor Estoy feliz Las tonfas Me tenían contento Pero El traje de avicultor Me dio la razón El querer venir A este sitio A ver Tú Está lleno De granjeros Acá Está empezando A cansar El personaje Mantenimiento 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 Creo que me da Al reparar Y al Dañar cosas Pala de jardinería Esto también me sirve Mucho Perfecto Ahora Ahora si encuentro Después Un saco Sería espectacular Revista de avicultura Revista de avicultura Enseguen Las recetas Hacer cura Para los hongos Mira Mira me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Uy otro avicultor ahí También me lo voy a llevar A lo mejor El traje Igual lo tiene mejor Pensar todo lo que me costó Encontrarlo En la serie anterior De verdad Si no la han visto Veanla Es buena De ahí van a entender Por qué mi emoción Con el traje Avicultor Tijeras A ver Se fue por aquí Acá estás A ti te quería encontrar Cinco agujeros Está peor Que el que llevo Pero lo voy a llevar También de todas formas Dura bastante Igual la tonfa Bueno Comparado con las lanzas La verdad es que todo dura Ahora el problema Lo que no está durando Es la resistencia Del personaje A pesar de que tiene Un estado físico Admirable Tanto pelear con zombies Lo está Cansando Bastante Semillas Todo esto Todo esto me lo llevo No sé bien Qué decía la receta Pero Otra para el jardín Me la llevo también Más semillas raras No tengo ni idea De qué son Las semillas Uy Alcanzé a verlo Apenas Al menos Descansó un poco El personaje Aquí está Creo que es la misma Que llevo Pero bueno Llevamos otra No pasa Absolutamente Nada A ver Voy a entrar aquí Porque claramente En esta librería Hay cosas Alguna puerta Que está abierta O rota Uy Tenía un miedo De que sonara una alarma Miren VHS Primer VHS Creo que veo Un bonsai Aquí Libro rojo Esto también es bueno Recuerden que se gastan Los libros rojos No es como que tomes uno Y sea eterno Que lamentablemente Debe ser así Nada de comer Para ser granjero La verdad Que El hecho de que no tengan comida Deja harto que desear No son de los mejores granjeros Al parecer Repisa Un lugar Despensa Completa Y vacía Que mal La puerta principal Ah Un zombie Seguramente Se va a poner a romper cosas La verdad Es que prefiero dejarlo Rompiendo cosas Ir a buscarlo Y pelear Con él Porque Miren Hay más zombies Acá Vamos a revisar Este rápido Ya no hay nada Y que se queden Una vez que Uy Ahí entro otro Voy a tratar de apurarme Al revisar este lugar Escalera ¿Dónde estás? ¿Acá? Sí Ahí están pegando las puertas Para tratar de romperlas Qué grande esta pieza Hay lámparas Hay cosas Estoy tratando de Recordar igual Todo eso Porque Cuando llegue el momento Indicado Puede ser útil Sí No sé por qué Lo tomé Pero Ya es por el hecho Yo creo que Deber algo Rata muerta La debería llevar Sí Porque se va a pudrir Y lo vamos a poder Meter al compostador Ya Y me voy de aquí De hecho por acá no Son piscis Estos Que veo acá Pero antes Comer Todo Hay hartos Zombies La verdad ¿Valdrá la pena Limpiar? Yo creo que sí Es que los granjeros Tienen semillas Tienen bastantes cosas Que me pueden Servir De hecho El hecho Ya que tuvieran pala Estuvo bueno Salud No me mordió De nuevo Casi La sangre que le sale Eso quiere decir Que yo creo que Ya le quedó un golpe Estos Ahí están Como peleador De UFC A ver Tiene uno por allá Tranquilizante Esto está súper bueno Reloj Otro más Tenía tranquilizante También Ya Parece que los vi Todos Este de acá Me falta ver Nada Policía ¿No? Alto Policía Sí Está sin tonfa Oye Me está sorprendiendo Para bien Ay Me gusta Es como más Bonito Que los otros Me está sorprendiendo Para bien Lo que está aguantando La tonfa Es cierto Es cierto Que no meten La misma cantidad De daño Pero Es que no van a parar Ay No hay pared acá Otro Apicultor Otro Apicultor Miren Generador Ya es limpio Y voy a marcar En el mapa De inmediato No me lo voy a llevar Ahora Porque Entenderán Lo que pesa Un generador Lo riesgoso Que puede terminar Siendo Pero sí Lo voy a marcar En el mapa Porque Yo diría Que es el que Está más cerca De casa Aún tenemos Que encontrar La revista Para hacerlo Funcionar Pero bueno No Esta Incursión Comparada Con la de ayer En esta Si que no fue Ayer Esto con una pala Puedo sacar Este material Aunque no sé Si era parte Del mod Puede ser también Que sea solo Parte del mod Que usé En ese momento Servido Para subir Casa Veamos Vacía Vacía Las escaleras Siempre son un tema Por el hecho De que Cuando uno está abajo No ve la otra parte Estaba Hecha en todo caso Esa zona Para que alguien Se cayera Bueno Generador Lo vamos a marcar De inmediato Corre por favor Y rápido Hay algún icono De generador Acá No Lo voy a marcar Con un círculo Ya Los lugares con círculo Sé que tengo que venir Después le agrego Generador Que me da miedo Estar escribiendo En la mitad Y que se meta Un zombie Ahí por la ventana O algo Estos acababan De entrar Y los hice salir Me voy de acá Interesante sitio La verdad Me sorprendió Para bien Le doy un golpe a ese Le doy un golpe a ese Ah, son tres Los problemas Tengo hambre Problema principal Tengo el personaje Pero muerto De hambre Vale Vale Esto si me sirve Ya no puedo tener Esto en lo más Así que está bien Pero me va a servir Para el hambre Ah, espectacular Me da un poquito Más de tiempo Veamos Esto no tiene sentido Lootearlo Solo si quisiera Matar zombies Pero eso lo puedo hacer Perfectamente En un sitio Más cómodo Para mí Ah, me odio Por no tomarlas Pero bueno Ay, no Me voy de acá Claramente No tiene sentido Estas se pueden A ver No Pensé que los podía sacar Que es un campo De trigo, ¿no? Pero no me deja A lo mejor Necesito una herramienta Especial Pero de poder Sacarse Transformar en harina Y todo Sería Una locura Ya, yo creo que Tengo que ir rumbo A casa ya A estas alturas Me voy con un muy buen botín Esto en la mochila Ya no caben más cosas Gasté un hacha Estoy terminando De gastar una tonfa Me quedan dos tonfas Todavía buenas Otra hacha buena Unos cuantos cultivos De combate Varios reloj Y cosillas Ah, bien Bien Dentro de todo Bastante bien Y encontramos un generador Que está marcadísimo En el mapa Ya Ese mientras no encuentre La revista La verdad es que no Lo voy a tomar Capítulo de hoy Nuestra matanza Contra zombies Se ha avanzado bastante Llevamos 452 Era de esperarse Era de esperarse La verdad Y este camino Tengo que ir tratando De limpiarlo siempre Porque Así Puedo salir de noche De la casa En esta exploración Fue un plus Hacer eso Es probable Que lo vuelva a repetir En el próximo capítulo Salir tipo 12 1 No es mala hora Lo bueno También tengo Unas cucarachas Y unos cusanos Ahí que puedo usar Para pescar Todo Debería botarlo ¿Y el reloj tú? No Eh Y tengo que seguir Esperando Que se empiecen A descomponer Los cuerpos De De los zombies Que están en la casa Creo que es Por acá Donde hay que entrar Frente a la bencinera Sí Correcto Ah Espectacular Nos fue muy bien Todos son más recientes Así que la verdad Difícil que tengan gusanos Todavía no nos topamos Con Mira Subimos carrera Además Pero qué buen capítulo Bien Carrera al 2 Todavía no nos topamos Con ¿Qué tenías tú aquí? Ah Está roto Por eso Lo veía diferente Todavía no me topo Con fumadores Eso está Dejándonos Con esto Pero permanente Aunque el tranquilizante Me debiese servir Con esto De hecho Si debiese Van ojo de nervios Se tomó un tranquilizante Y le debiese reducir Bastante Tiene calor El personaje Nada Nada Que importa Ya estamos camino a casa Se corre un poco Y le subo un poquito La temperatura No pasa nada Además Uy Casi me mordió Este de acá Estos son los que podrían Tener gusanos Uno ya me dio Debiese haberlo dejado Ahí en el cadáver Como para que se reprodujeran O algo parecido A lo mejor hice mal Con sacarlo de inmediato No sé La verdad Lo único que sé Es que me va a servir Para comer Sobre todo Próximo capítulo Voy a iniciar Vamos a ver Antes de terminar El episodio Quiero revisar Esta mochila Miren Verdad Un montón de aerosol También La pala para jardines Eso ya nos puede ayudar Con los cultivos Y algunas semillas No está mal La verdad Necesito un manual De semillas Para identificarlas Ok Esto no tengo Ni idea Para qué es Puedo usarse Para crear La cura para hongos Ah ok Y tengo la revista De cura para hongos Entiendo 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 Tranquilizante Debiese equiparme Uno Aquí A ver Tomar píldora Y voy a ir Empezar A dejar Cositas Un poco Revueltas Pero nada Eléctrico Y aquí Van a ir Otro tipo De cosas Estos los traje Porque tienen Le queda todavía Componente restante Entonces me pueden Ser útiles Por eso Por eso me traje Todos Mientras no lo sepa Fabricar yo Puedo usar Lo que tienen Las palas de jardín Están súper bien Ya Y lo electrónico Me lo paso Para acá Estamos muriendo De hambre La verdad Tengo un montón De relojes No Se pueden poner Juntos Son diferente Color Una Minterna Podría dejarla Aquí Igual Se me olvidó Guardar esto Pero ya Más menos Por ahí Yo creo que En el capítulo De mañana Vamos a iniciar Pescando Y usando Estas tres cosillas Chicos Porque tenemos El hambre Al límite Bueno chicos Si les está gustando Esta serie Recordar Dejar like Comentar Compartir Activar la campanita Suscribirse al canal Porque no Ya somos Más de 1400 Buen número La verdad Ya somos Más de 1400 Del ejército De Hanaminti Así que Si les está gustando Esto Recuerden ser parte De este hermoso canal Nos vemos mañana En un próximo capítulo Bye bye